Ahora igual, cuando os haga este experimento, me paráis por la calle y me decís, porque vais a flipar. Mirad qué experimento. ¿Qué es lo que ocurre cuando mezclamos refresco de cola y leche? ¿Esto lo habíais visto alguna vez? No, lo había visto en el Mentos. Bueno, os cuento cuál es el tema. Tenemos que mezclar en un vaso refresco de cola, y un 2% más o menos de lo que hayamos añadido de cola, de leche. No va a explotar nada, todo el mundo tranquilo. No necesitamos a los artificieros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Luego lo vemos. Lo vamos a dejar así un ratito y al final del programa vamos a ver qué va a ocurrir. Pero me lo voy a quitar porque ya está empezando a pasar y no quiero que lo veáis. Al final del programa lo resolvemos. Os acordáis, por si habéis perdido al principio del programa que habéis salido de trabajo y acabáis de llegar a casa. Hemos hecho un experimento al principio del programa, hace un poquito más de media hora, y hemos puesto un refresco de cola con el que hemos hecho el plato principal del pollo a la cola y un 2% de leche. Un 2% de lo que hemos hecho de cola de leche. Y esto es lo que ha pasado con la mezcla. Ya ves. Y además, si lo seguimos dejando más tiempo, porque nosotros ya nos tenemos que ir para el Teleberry, esto es el mismo experimento, lo que pasa es que han pasado 24 horas. Es como un consomé, ¿eh? Es una pasada. Se hacen como... Como si... Como esferitas, como un polvo. Como la pulpa, ¿no? Bueno, pues lo que ha ocurrido a nivel químico es que el refresco de cola contiene diferentes ácidos, principalmente el ácido carbónico y sobre todo el ácido fosfórico, por lo que su pH es bastante bajo. Tiene en torno a un pH 3. ¿Te acuerdas cómo estuvimos jugando un día con las tiras de reactivas del pH? Pues eso, el pH más o menos 3 es un pH ácido. Cuando añadimos la leche al refresco, la carga de las proteínas que contiene esta leche cambia por ese entorno ácido que le proporciona el refresco de cola, se crean nuevas uniones, se cambian como de formación y, por lo tanto, se hacen estos agregados de gran tamaño que por el peso que cogen esos agregados, pues sedimentan abajo, en el suelo. ¿Por qué te sonríes? Normalmente te ríes cuando digo cosas de marirres a vidilla. Porque eso es el fondo de la pecera de muchas casas, ¿eh? Ah, vale, te estoy hablando de otra cosa, vale, vale. Y a veces al pobre pichichi le veo así y digo, joder, tío, qué vida. Es una pasada de cerca, ¿eh? Parece que viven en un espacio lunar, el pobre de toda la caca que hay ahí abajo. Bueno, ahí tenemos, fijaros, ¿eh? La pasada.